Sagrada Creas la tela del tiempo Bordas mi historia con tu pie Unes las costuras del mundo en infinito pespunte Ilvanas los huertos Limpias el herbajo Pasándolo por el ojo de tu aguja Mientras me das la vida Rebaso el llanto con tu habilidad tejedora No me abandones ahora Sigo aquí Tu delicada criatura Perdida sobre el espacio Tambaleante de hilo Incapaz de tejer la tiniebla Oh Sagrada Recréame Retoma los cortes al biez Dame más elasticidad El vuelo de la trama amplia Plásmame en un tapiz Alarga la pieza Y que la nueva hilada Sea esta futura aprendiz Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!